Bienvenidos jóvenes a su grupo de ciencias naturales, el día de hoy vamos a hablar sobre nomenclatura inorgánica. Vamos a hablar sobre este tema de química que es muy importante porque a partir de aquí vamos a ver cómo se forman los compuestos, cómo se nombran y eso nos va a ayudar para los siguientes. Vamos a comenzar por la definición de lo que es nomenclatura inorgánica. En lo que es su definición, en su concepto encontramos que es la forma de identificar las sustancias químicas, ya sea por sus nombres o por sus fórmulas. Bien, ¿qué otros conceptos necesitamos saber para poder entender bien este tema? ¿Qué es valencia y qué son estados de oxidación? En lo que es valencia es la capacidad de combinación de un átomo para formar compuestos. Básicamente es la característica que tiene un átomo para poder combinarse con otros elementos y formar diferentes compuestos. Bien, ¿qué va a ser el estado de oxidación? Con sus siglas EO es la carga real o aparente de un átomo cuando ha transferido o compartido electrones, ya sea que cuando se ha combinado con otros, puede ser que ha compartido sus electrones o los ha dado, los ha transferido, los ha perdido o los ha ganado también. Puede ser de esos tres tipos. Bien, ¿cuáles son las reglas para determinar el estado de oxidación? La primera, el estado de oxidación de un elemento en su forma libre siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero en su forma libre. Tenga la cantidad de átomos que tenga siempre va a ser cero. Por ejemplo, tenemos que acá hay dos átomos de oxígeno, pero como está en su forma libre, o sea, quiere decir que está solo, no está con nadie más, su estado de oxidación va a ser cero. Aquí también tenemos dos átomos de cloro, pero como está en su forma libre, va a ser justamente cero. Aquí tenemos el fósforo, tres átomos de fósforo, pero en su forma libre va a ser cero. Siempre. Acuérdate de esa primera regla. La segunda dice, el estado de oxidación del hidrógeno es más uno, casi siempre. Solo en los hidrólogos metálicos, que ya lo vamos a ver más adelante, es menos uno. Bien, tercera regla, el estado de oxidación del oxígeno es menos dos. Esto es casi siempre, pero en los peróxidos va a funcionar con menos uno, ya que va a tener un oxígeno más. Y con el flúor va a trabajar con positivo dos. Ese es el único caso excepcional donde el oxígeno trabaja con un positivo. Cuarta, el estado de oxidación de un millón monoatómico siempre va a ser igual a su carga. Por ejemplo, aquí tenemos un catión, porque es positivo. Este catión es más uno. Entonces, su estado de oxidación va a ser igual a su carga, o sea, va a ser más uno. Aquí tenemos el azufre, que su carga es negativo dos. Su estado de oxidación, por lo tanto, va a ser negativo dos. Bien, pasamos a la quinta regla, que es en la que está acá. Y tenemos, la suma de los estados de oxidación de un compuesto siempre van a sumar cero. Y eso lo vamos a poder comprobar. Imagínate, te dan esta fórmula y te están pidiendo el estado de oxidación del plomo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Simplemente vas a hacer esto. Plomo, le voy a poner x porque no sé. Y el oxígeno, como ya te lo dices, siempre trabaja con menos dos. Entonces, vamos a poner aquí menos dos. ¿Qué se hace? Se va a multiplicar los subíndices por los exponentes. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Uno por x, x más dos por menos dos. ¿Esto cuánto nos va a dar? Menos cuatro. Esta suma nos dice que vale cero. Por lo tanto, yo despejando positivo y negativo me da negativo cuatro igual a cero. Despejamos esta ecuación que es simple y encontramos que x vale positivo cuatro. Entonces, ya encontré que el estado de oxidación del plomo, en este caso, es positivo cuatro. Bien, en la última regla tenemos que la suma de los estados de oxidación de un compuesto iónico va a ser igual a su carga. Siempre. En este caso, la sumatoria ya no vale cero, sino va a valer igual a la carga. Por ejemplo, te dan este caso y te piden el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, toda esta suma, toda esta suma, ya no me va a valer cero, sino me va a valer negativo uno. Bien, entonces, el oxígeno vale menos dos. Eso ya lo sabemos, ¿no? El oxígeno menos dos. Entonces, uno por x, x más tres por menos dos, sería menos seis. Esto es igual, ya no a cero, como en este caso, sino igual a menos uno. Bien, vamos a reemplazar y aquí sería más y menos, daría menos seis igual a menos uno. Reemplazamos aquí y sería negativo seis va a pasar como positivo seis. Seis menos uno me va a dar, en este caso, positivo cinco. Y ahí sería la respuesta. Bien, es lo único que tener en cuidado cuando es iónico y cuando es un compuesto normal. Ahora, ¿cuáles son las funciones químicas que vamos a ver? Bueno, que se junta con un metal, se va a convertir en un óxido básico. Pero si este oxígeno se junta con un elemento no metálico, se va a convertir en un óxido ácido, también llamado en su nomenclatura tradicional un anidrido. Ahora, si este óxido básico le agregamos agua, se va a convertir en un hidróxido. Y si este óxido ácido le agregamos agua, se va a convertir en un ácido oxácido. Si juntamos el ácido oxácido y el hidróxido, nos va a dar una sal oxisal. Bien, ese es el caso del oxígeno. Vamos a ver el caso del hidrógeno. Para en el caso del hidrógeno, si se junta con un metal, se va a convertir en un hiduro metálico. Bien, ahí no hay ningún problema. Pero si este hidrógeno se junta con un no metal, dependiendo los grupos, va a convertirse en un hidrulo no metálico. Pero va a haber específicamente un grupo, que es el grupo 6 y 7A, que se van a convertir en hidruros especiales. Estos hidruros especiales, cuando se agrega agua, se van a convertir en ácido hidrácido. Bien, ahora si este ácido hidrácido lo juntamos con un hidróxido, que vimos que se formuló en la parte anterior, se va a convertir en el otro tipo de sal, en el sal aloidea. Bien, te había hablado de los estados de oxidación. Ya sabemos cómo podemos encontrar los estados de oxidación y cuáles son las reglas básicas para poder determinar. Pero igual, siempre es bueno tener una tablita donde tenemos los estados de oxidación de los metales y los no metales para poder trabajar mejor este tema. Te recomiendo que tú elabores esta tabla, quizá en una hoja de papel y lo puedas plastificar para que eso te sirva de ayuda a la hora de resolver los ejercicios. Igual te los voy a dejar acá, los puedes encontrar en la tabla periódica o en alguna ficha que tengas por ahí, pero igual te los dejo aquí. Estado de oxidación de los metales. En el grupo 1A, todos, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio y la plata, tienen estado de oxidación positivo 1. En los metales no hay problema porque todos trabajan con positivo. Tenemos en el grupo 2A, tenemos al verilio, el magnesio, el cancio, el estroncio, el bario, el radio, el zinc y el camion que van a trabajar con estado de oxidación 2 positivo 2. Acuérdate que el zinc y el camion no pertenecen al grupo 1A, pero están agregados por su estado de oxidación 2, igual que la plata, que tampoco pertenece al grupo A, pero también tiene estado de oxidación positivo 1. Tenemos al cobre y al mercurio que tienen estado de oxidación positivo 1 y positivo 2. Tienen dos estados de oxidación. El aluminio y el escandio van a trabajar con positivo 3. El oro va a trabajar con dos estados de oxidación, que en este caso es positivo 1 y positivo 3. Tenemos al hierro, al cobalto y al níquel que van a trabajar con positivo 2 y positivo 3. Y por último tenemos al estaño, al plomo, al platino y al paladio que van a trabajar con positivo 2 y positivo 4. Pero hay otros elementos que se les llama elementos anfóteros, porque tienen las dos características. Funcionan a veces como metales y a veces funcionan como no metales. En el caso del cromo, como metal va a trabajar con positivo 2 y positivo 3. Y como no metal va a trabajar con positivo 6. En el caso del manganeso va a trabajar como metal con positivo 2 y positivo 3. Y como no metal va a trabajar con positivo 4, positivo 6 y positivo 7. Los estados de oxidación de los no metales. Tenemos al cloro, al bromo, al yodo que van a tener 4 estados de oxidación. Positivo 1, positivo 3, positivo 5 y positivo 7. Tenemos al azufre, el selenio y el telurio que van a trabajar con positivo 2, positivo 4 y positivo 6. Tenemos al fósforo, tenemos al arsénico, al antimonio y al bismuto que van a trabajar con positivo 3 y positivo 5. Tenemos al boro que va a trabajar con positivo 3, al carbono que va a trabajar con positivo 2 y positivo 4. Y al silicio que va a trabajar con positivo 4. Pero ellos también, los no metales, sí tienen un estado de oxidación negativo. Y aquí lo vamos a ver. El cloro, el bromo, el yodo y además el flúor van a trabajar con negativo 1. El azufre, el selenio y el telurio van a trabajar con negativo 2. El fósforo, el acénico, el antimonio, el bismuto y el boro con negativo 3. Y el carbono y el silicio van a trabajar con negativo 4. Uno más, el nitrógeno va a tener también esta capacidad de poder trabajar como metal y como no metal. Como no metal va a utilizar el positivo 3 y el positivo 5. Pero como metal va a trabajar con el positivo 1, positivo 2 y positivo 4. Bien, esto sería la primera parte de lo que es nomenclatura inorgánica en la introducción. A continuación, en la siguiente parte vamos a poder ver lo que son los óxidos y también los hidruros. Muchísimas gracias. Pide a ustedes el profesor Edwin Pauca Montenegro. Ya sabes, si te ha gustado el video, dejarte un me gusta. Comenta si te parece interesante o las sugerencias que tú tengas. Comparte si crees que esta información es relevante para ti o para alguna persona. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Y yo me estoy despidiendo de ustedes muy agradecidos. Hasta un nuevo video.